El Sembrador, alimentado con las palabras de la fe. Indica una baja autoestima, es decir, yo me siento tan pequeño que en vez de subir, de crecer, bajo a la otra persona, porque es más fácil. El chiste es considerado por los años un triple asesinato, ya que mata a tres personas. Primero, a la que lo está diciendo, pues está acabando su propia tumba. Segundo, a la persona de la que se habla, ya que no hay nada peor que dañar la integridad de una persona. Tercero, a la persona que lo escuche. Mira hermano, la epidemia de los rumores solo termina cuando por fin llega a oídos de la persona inteligente, a ese corazón vacunado que no atiende ni responde. Haz lo que no tiene sentido. El mecanismo siempre suele funcionar del mismo modo. Hay un hipócrita que crea un chisme para que el chismoso lo difunda. Y el ingenuo lo crea sin resistencia. El chismoso busca a alguien como él. Es decir, el chismoso nunca acude a una persona correcta. El chismoso te va poniendo a prueba, te va soltando pequeñas dosis de su veneno, y va viendo tu reacción. Si no lo frenas a tiempo, pronto habrá descargado en ti todo su veneno. A ver, pregúntate, ¿por qué el chismoso piensa que a ti te puede interesar un chismo? Que ha visto el chismoso en ti para pensar eso. Evalúate. Tienes el reto de convertirte en la clase de persona que el chismoso respeta. Es decir, que cuando el chismoso piensa en ti, el chismoso debe decir, no, a él no puedo contarle eso. A él no, él no me seguirá la corriente. Hermano, habla para edificar. Nunca hables mal de nadie. Si tienes alguna duda o problema con alguien, habla con esa persona. Nunca ventiles sus incomodidades con terceros. Eso es exponerte ante los chismosos. Y recuerda esto, el chisme es el radio del diablo. Bien, hermano, desde el punto, hasta donde hemos llegado, sigamos adelante. El Sembrador, alimentado con las palabras de la fe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.